Bueno niños, ahora vamos a trabajar con nuestras computadoras, pero vamos a abrir el programa de carta y vamos a abrir Word para poder hacer un trabajo. Este trabajo consiste en localizar información acerca de la célula, es el tema que estamos viendo en la naturaleza, entonces vamos a buscar esa información, vamos a copiarla, vamos a pegarla en la hoja del Word, podemos copiar también imágenes o videos que nosotros comparten tan buenos y al final vamos a poder nuestros comentarios acerca de la información y vamos a colocar en esta hoja del Word, lo vamos a apoyar en una célula, que nos va a hacer. ¿Se le conoce? Sí. Bien, entonces adelante a trabajar en cualquier lugar, aquí es para que nos pueda apoyar. ¡Vamos! 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 Pues eres la transformadora de conciencias Tu brillante estrella nueva Hoy quiero corrucarme entre tus arcos Quiero correr por tus pasillos